Son 900 en general, ¿verdad? 900 pesos. Hay algunas personas que pues dejaron el trabajo como intendentes en algunas oficinas por esta situación. Ganaban pues alrededor de 2 mil pesos a la quincena y menos mil del bono. Tuvieron que dejar, ya se repusieron estos espacios. Así es. ¿En todos los espacios? Sí, la mayoría ya está. ¿Cuánta gente renunció por esto? Como les digo, lo estamos revisando. Lo estamos revisando para que los que ganan menos, o sea, le... Sea porcentaje. Señor, ¿pero por qué tiene que ser a fuerza de despensa? Porque dicen ellos, tengo que pagar luz, otras cosas, y no puedo con esta tarjeta. Lo que pasa es que nosotros lo que tomamos ahí fueron cuestiones fiscales que permite la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Cuánta gente renunció por esta situación? Pues usted dijo. Yo conozco varios casos. No, pero a mí nadie... A nosotros no nos han dicho me voy porque me dan es por esta situación. No se los exteriores. ¿Cuánto recurso es en tarjetas? No tengo el dato, señor. Pero ¿cómo que sí? Por eso, por eso. Pero usted quiere el número exacto, pues no me lo sé. ¿En promedio? No, pues ¿para qué le digo promedio si no lo tengo? ¿Cuántos empleados tiene? Pregúnteme por transparencia y le digo. ¿Pero por qué? Sí, secretario de finanzas. Por eso, por favor. Pero esa es la obligación como servidor público, ¿no? Sí, ¿cómo no? Estoy... Si no me quiere hablar de las tarjetas. Lo que me quiera preguntar... ¿Cuántos empleados tiene? ¿Me tengo que retirar? No, en esta situación. ¿Cuántos empleados tiene el gobierno en esta situación? Pregúnteme por transparencia y yo se lo contesto. ¿Por qué no? ¿Pero no me sé el dato ahorita? No se los hagan. No me lo sé. No me lo sé. Ya. Gracias. De nada. Qué amable. Gracias.